Luego del torneo prelibertadores de fútbol playa, el técnico de la Selección Colombia de esta modalidad ciclística, el antioqueño Santiago Alzate, piensa en los próximos retos continentales previos al campeonato mundial que será en los Emiratos Árabes Unidos. Se vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, del 2 al 7 de julio, y después tenemos los Juegos Ode Sur de Mar y Playa en Santa Marta, que van a ser del 16 al 21 de julio. Los torneos importantes del ciclo olímpico que van a servir de preparación. El equipo nacional de fútbol playa atraviesa por el mejor momento de todo el proceso que tiene una década de creación, luego de clasificar al mundial y quedarse con el título del torneo internacional Acapulco Beach Soccer. Para efectos de historia, pues es la primera vez que Colombia gana una medalla de oro en algún torneo internacional. Ya habíamos estado en podios, pero no en el primer lugar. Entonces, para nosotros es algo muy gratificante que hace nada, pues logramos algo también histórico, que es la clasificación mundial y un mes después también algo histórico, como es una medalla para Colombia. Colombia espera confirmar amistosos internacionales en territorio europeo ante rivales como España y Portugal y también algunos juegos preparatorios en suelo árabe.